Ustedes vienen a bailar el tema que se llama al ritmo del guacamole, esa noche, escucha, vamos a bailar, esa noche Vamos a bailar el ritmo del guacamole, si señor Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Y escucha, siente y baila, ya llegó el sonido Mejarrumba Dice Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Enrique, Enrique Tex y la maldita 16 Y de Colombia la cumbia, toda la pumbomanía, muy bonito Vamos a bailar señores, se llama al ritmo del guacamole, agarra tu pareja, vamos a bailar, escucha Uno, dos, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y vamos a bailar, suéltala Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Oye que sabroso Auténticos originales, ya llegó Chester, Ojo Pandera Babayun y dos, esa noche el Atunce y el Barry Miki, ese Rami, el famoso Charal y el Bosco, Oswald, Dani, Senta Cuarenta, esa noche Pancho Cabra, Yopli Lalo, J.B., el famoso Ternurín, ese pinche y Solín y lo que me faltaron Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Toda la gente de Filadelfia Arrimo del guacamole Arrimo del guacamole Arrimo del guacamole Corre que corre Arrimo del guacamole Se ve con el mejor de Tlaxcalita Los malditos Vázquez Morras Perea Esa noche la linda Alexa Esa noche Luisito y yo Cholo Cholito Yoni Yoni Valdés Sonideros de Paz Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Oye, el ritmo del guacamole Arrimo del guacamole Arrimo del guacamole Arrimo del guacamole Arrimo del guacamole Y en la esquina estamos fumando motos Y por la quitando señores Se deja medir toda la fronda Los malditos Vázquez Morras Perea Toda la banda de Sandwich Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Desabraso, organización brother Rica la guitarra La familia Sánchez Rizairo Ayacu y New York Loco forever, mis chamacos Toda la gente de Coquia, Tlaxcala Nuestra raza Toda la gente de Pachuquita, Hidalgo Todos mis sacados los morros de la 23 Corros de la 29 Esa noche mi chamaco, Robert Este ritmo mexicano Toda la gente de Los Ángeles, California Para gozar Esa noche Pili Perea Escucha Toda la gente de Chaltoca Como siempre Marismo de Guacamole Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Marismo de Guacamole Todos los inalcanzables, 77 plus Ya llegó mi chamaco, Charal Jona, Chinito, Alfred, Jerry Toda la banda de la Magdalena Todo territorio Es de Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Esa ritmo de Guacamole Dice del cielo que hay una sandía Cada pedazo de silla La maldita 16 En la chinganería Ayer Carolina de Sur Esa noche mi chamaco, Chacho Antonio y Vicente Esa noche Dari Mi chamaco, Víctor y Juan Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Oye, que sabroso Horro de la 29 Esa noche Corre que corre Vuela que vuela Bienvenido es tu tierra Y yo sin amor Ese pinche pichirilo Ese chayán, el gubi La machizo Esa noche mi chamaco, Charlo Ese pinche chalo, toda la banda Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Ya llegó sonido mega rumba Internacional Oye los guaros Escúchalo, guaros Desde Filadernia Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido mega rumba Esa noche las chingas son lideras Esa noche estamos de regreso Siempre con el perrón Todos los morros de la 29 Allí en California Toda la banda de Xochimilco Desde mi tierra Tlaxcana Toda mi gente de Toluquita la Bella Esta noche mi canal Salido Correjo Ritz Allí en Denver, Colorado Es el ritmo del guacamole Esta noche mi chamaco, El Murcio Toda la banda desde Los Chalcos Sí señor Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Uno, dos, tres, y cuatro, y sándalo Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano Se va, se va Se va, se va, se va, se va El ritmo del guacamole Desde Zacatelco, Clinscreen, sonido gitano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!